Mezclando las guitarras de Berta y Cancio Nacen estos arpegios de Ñanduti Con la sonrisa tibia de un río manso De Don Casinto y su dulce canto Estironeándose un maniñí Mezclando dos idiomas surge este canto Nada como el dulce idioma guaraní Soy un tan y estrua y muy enojado Por un saludo en los vestuarios Que fue negado al gran Santa Cruz Natajupi mi mano a la visera A Tamboyoyas en Baracamí Al gran Emiliano y a su trece Tuyuti Al Maracapú del Campa y Echeverría Y a la inmortal voz de Marco de Bril Mezclando menta y Paraparaí Guardo para la suerte un carbureí Mi fresco tereré ya está preparado No importa el lunes o si es feriado No importa el día si está nublado Natajupi mi mano a la visera A Tamboyoyas en Baracamí Al gran Emiliano y a su trece Tuyuti Al Maracapú del Campa y Echeverría Y a la inmortal voz de Marco de Bril Al Maracapú del Campa y Echeverría Y a la inmortal voz de Marco de Bril Al Maracapú del Campa y Echeverría ¿Qué tal gente en Paeixa? Otra edición de este programa que nos lleva a lugares maravillosos del Paraguay, ahora mismo nos encontramos en la ciudad de Llegros, estamos recorriendo ya acá el patio de lo que es el ferrocarril, la estación del ferrocarril ¡Japé! cuidado acá, ahí está la vía si se fijan, hay una vía ahí que venía ahí chocado acá, no entiendo pero acá hay vías le habrán usado para... para hacer ahí lo que... ¿Van a ingresar? el frente está por ahí, entramos con el costado mira qué lindo qué bonito buen día buen día ¿qué tal señor? ¿cómo andamos? señor Dicho Rivero amigo de todos nosotros, a pesar que no nos conoce sos el amigo de todos nosotros ¿en serio me decís? sí, por el programa qué gusto un placer recibirle a usted acá y... a la producción le agradecemos por recordarse usted un poquito de nuestra comunidad que es Fulgencio Llegros la ciudad de Llegros le dije recién, ¿verdad? correctamente Fulgencio Llegros sí, Fulgencio Llegros a pesar de que el decreto de 1901 en que cambiaba de nombre y se le puso decía en la resolución la colonia nacional se le da el nombre de Llegros decía nomás sí, sólo Llegros sí, sólo así como por ejemplo Iturbe que era Santa Clara se le da el nombre de Iturbe decía, no sabemos bien a quién se refiere pero así también decía Llegros y no hay otro Llegros quien pueda ser más que nuestro prócero de la independencia Fulgencio Llegros no, Fulgencio Llegros por ejemplo Caballero sí, Caballero es la misma cosa tenía otro nombre y se le dio en la misma época también en que Llegros Caballero fue se le puso el nombre de Caballero no recuerdo exactamente su nombre anterior pero sí claro, y ahora es Caballero Pueblo nomás le dicen Caballero Pueblo ya le dicen sí, sí y acá Llegros es así bueno, si te presentas por favor para la gente yo soy Sergio Valcázar soy originario de esta comunidad soy descendiente también de uno de los primeros pobladores o colonizadores de acá Valcázar Fines Valcázar sí, Valcázar es de origen español pero Fines es de origen francés yo soy Valcázar Fines y vine de la zona de Toulouse de Francia y yo soy uno de los descendientes de los primeros colonos mi bisabuelo Tartar abuelo tuvieron la zona de Punta Aguazú por ejemplo que es una compañía donde estaban la mayoría franceses ellos vinieron acá con un hijo francés y otro ya nació acá dos nacieron ya uno nació en la Argentina otro ya en Llegros tuvieron tres hijos sí, de origen francés ellos son franceses puros mira un poco y se comenta mucho y habla la historia de que la ciudad de Llegros tiene mucha descendencia sí este cuando llegó llegaron acá en 1891 los colonos con el 1891 1891 que llegaron acá con este Venancio López que era este el ministro de relaciones exteriores que tenía a su cargo de esto cuando de eso llegaron con él 13 nacionalidades pero se pasó a 21 después porque vinieron otros colonos que llegaron dos o tres años después la noticia de Llegros por ejemplo el abuelo mío que es de origen un Julián que este yo perdía ya el apellido es de origen libanés él por ejemplo vino con su familia con la idea de que en Llegros había mucha naranja Puesto Naranjo es una colonia anterior a Llegros todavía verdad pero los primeros pobladores en la época doctor Francis se llamaba Puesto Naranjo por los viveros de naranjas que había y los muy dulces que era muy renombrado que eran naranjas muy dulces y ellos venían de la Argentina con la idea de tomar naranja mira un poco si así llegaron acá en Llegros en en aquella parte si nos vamos si allí está en aquella parte tenemos una entrada es la entrada a la ciudad verdad si esta es la llegada acá paró el ferrocarril que ya en ese entonces en mil ocho en junio de mil ocho noventa y uno el ferrocarril ya llegó en cierro punta si al Pirapó eso fue en junio de mil ocho noventa y uno y en diciembre 17 de diciembre la eh vienen los llegueños ya con la resolución con el decreto del poder ejecutivo de Juan Alberto González si ya con la creación de la colonia seis meses después aproximadamente se crea debido a usando ya en un convoy del ferrocarril llegaron acá los colonos se bajaron allí había dos plantas allá hasta la planta del agua ahí con las banderas de las trece nacionalidades que llegaron con Renancio López podemos irnos allá y después volvemos a la estación acá había dos plantas de agua y uno desapareció y uno tenemos todavía falta un poquito más de cuidado en el momento soy un tan y estrua y muy enojado por un saludo en los vestuarios a tu auto le gusta que lo disfrutes que le des buena vida le gusta que le cargues una nafta de calidad carga la super 96 aditivada o la especial 92 aditivada de Petrobras las únicas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos del Paraguay porque tienen fórmulas exclusivas que aseguran el rendimiento potencia garantizada y la buena vida de su motor carga calidad carga naftas de Petrobras Muscando menta y para para ir guardo para la suerte un carburellí mi fresco tereré ya está preparado no importa lunes o si es feriado no importa el día si está nublado nata jupi mi mano a la visera a tamboyo ya se embaraca a mi al gran emiliano y a su trece tu yuti al maracapú al maracapú el bar north acá en la mano vamos a sacar un pacificio de의�ar con proposals al amчи al am Celebrator un cosméticos todos los días a miejsce en las 4 de siglo de Blanco el respecto el aspecto coninker Saludos. Saludos ahí para Don Oscar. ¿De ahí? Ahí. ¿De ahí? Tranquilo. Don Blas. Blas. ¿Va allá? ¿Por qué no? El piroma. Oh, a mi cocina. ¿Va allá? ¿Tallarín? 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 Tien. A ver, te prometo. Es así, cuídate. 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 Inocente. ¡Tallarín! Es así. ¡Tallarín! 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 ¡Eraín! ¡Tallarín! ¡Oye! ¡No en! ¡Más! ¡Más! ¡No! Entre! ¡Vamos a ver para ustedes. Ya está en la lluvia de Álvaro de Cana, pero ya está en el deoblo. Se llama Parta de Olía. ¡Ah! Seultado. Hay un animal. C, 5 en la mañana todo el día. Cuatro. C, como has hecho un poco más allá? Oye, lo dejamos aquí. Ayúl, ¿qué tal? No, no se topamos ahí. Se añe cocinada. Ah, bueno. ¿Dónde la mandió? ¿Dónde la mandió? ¿Dónde la mandió? ¡No! ¿Pendejín te da buena gata? ¡No! Acá le están soplando. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Un buen bicho pendejero es cuidar el árbol del árbol del árbol. ¡Eh! Eso yo se lo he encargado. ¡Ah! Y la... Gracias a la Intendente, la doctora Claudia Sosa de Lávaros, el Intendente, yo soy encargado. ¿De la cuidao y nada? Ese va a dar un botín, ¿eh? Ah, no sé, anda. ¿Ese va a dar nada aquí? Hay posta y pojona. ¿Amarina o sea? Esa es la escalera. ¿Y pojona dónde trabajó? No, no. Se cojo profesión, ¿no? Se cojo en Buenos Aires. No hay ni... ¡Eh! Vamos a aprender de... Se cojo al cohetín con el minico en Buenos Aires. Sí. Con el micrófono no hay nada. No, entende. ¡Pah! No hay que... ¡Pah! Micrófono no hay que enseñar en Buenos Aires. Ah... Hay coja, hija. Ayuda a placerosa. O sea... Hay putama. Hay putama, ¿eh? Hay putama, ¿eh? Hay putama. Hay puja, hay poja. Hay poja, hay poja. Hay poja, hay poja, hay poja. No soy presumido. No, aves, ya... Hay pop stepped up. Hay verbena. Verbena aves, ya... Otrosurmontaias agujarran. Hay puja no hay niñope aves, ya... Hapop tu me cuñita aves. Hapop tu me llevo. ¿Es posible, ya, mi? Regalo. Si, hapeda avescarapá. ¿Qué es que? Pertín, te aburá, jata. No, no. No, no. 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 No, ni ella pueda pedir. No, no. No, no. Cierto. Cierto. Dicho el ribero habla hoy. Ahí p impulse. Saludo a Telefutursea. Salud ahí para Telefutursea. Saludos para Telefutursea. Mestrando menta ahí para 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 ahí. Guardo para la suerte un carbureí. Me fresco terere ya está preparado. No importa el lunes o si es feriado No importa el día si está nublado No observé hasta el momento el ingreso de una ciudad con tantas banderas Si y esta es acá tenemos directamente 21 nacionalidades del origen Por eso le llaman el pueblo más comopolita de la época Ahora ya no podemos decir eso Pero allá Hermoseamiento del monumento árbol del Aguaí 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 o Aguaí Aguaí tiene que ser Esta es la planta, el árbol del Aguaí Hubieron algunos Esta es una planta que abunda en la zona del Pirapó Acá zona Pinduyuyo y Viracatú En la costa del Pirapó Pasa del río Pirapó Si, pasando de estos lados hay una zona de colonos alemanes y suizos Y en esa zona abunda este árbol que es el Aguaí Acá había dos grandes árboles Que le sirvió de refugio prácticamente a los primeros que vinieron acá vinieron Le sirvió de orientación, de acá se orientó para hacer el plano de nuestra ciudad Acá están las 13 nacionalidades Alemania, acá tenemos Estados Unidos, ahí está Suiza, Paraguay Este es Argentina Este es lo que no recuerdo si es Italia No, no es Italia Este es Bélgica Bélgica Son 13 banderas de las 13 nacionalidades que vinieron acá el día El día El 17 de diciembre Para la creación de la colonia nacional 13 de diciembre El 17 de diciembre de 1891 Ahí está, 17 de diciembre Porque vamos a encontrar en Google, por ejemplo Yegro se fundó de acuerdo a la ley de junio de 1888 Hay dos leyes por las cuales se creó Yegro Uno es de 1881 Que es una ley que sale para la colonización del Paraguay Para reglamentar e incentivar un poquito la colonización del Paraguay Luego sale otra ley ya en la época de Patricio Escobar En 1888 Y de acuerdo a esa ley se fundó Yegro Pero ya Juan Gualberto González en 1891 Quitó el decreto por el cual se crea la colonia Por eso no hay que confundir Porque en muchas partes vamos a encontrar Yegro se fundó de acuerdo a la ley de 1888 No es así 1891 es la creación del municipio De acuerdo a las otras leyes se creó Estaba reglamentado cómo se iba a colonizar Pero se confunde de la 1888 a la 1891 Ahí tenemos una placa Dice homenaje Homenaje de gratitud y reconocimiento del pueblo de Fulgencio Yegro a los primeros colonos 17 de diciembre de 1891 Y también 17 de diciembre de 1972 Que se estableció este homenaje, verdad, se puso Desde el año 1972 que está esto acá Esto siempre fue cuidado Hubo época en que algunas autoridades dejaron mucho Por eso se nos secó Y después vino la ANDA una oportunidad sin que nos enteremos Le cortó todo Y después tuvimos que buscar la forma de reponer Pero ahora ya se denunció todo eso Para que no se toque más este árbol ¿Y recuperaron de vuelta al...? Y estamos recuperando de a poco, sí ¿Habían dos árboles? Dos árboles, uno al lado y otro al lado Así Estaban al otro Y eso les sirvió de refugio Acá vinieron ellos Se bajaron del ferrocarril Del convoy que le llamaban ellos Y se ubicaron debajo de este Y acá empezaron a trazar Porque ya el departamento de ingenieros del Paraguay Ya vino a trazar la zona rural primero Se trazó la zona rural Todas las cuadras 700 metros del lado Cada cuadra tenía en la zona rural Hasta hoy día dividida por calles Totalmente trazado Tenemos el plano allá cuando nos vamos en el museo Te voy a explicar un poquito del plano Cómo se hizo Y cómo está estructurado Acá no vamos a entender muy bien Por eso no te explico eso Entonces con el plano allí podemos hablar Como un arquitecto Gilles Brad Francés Es el que elaboró El plano de la zona urbana Y un ingeniero Que formaba parte del Departamento General de Ingeniería Del gobierno nacional Que vino Que trazó la zona rural Una consulta De la fundación de Fulgencio Llegros El 17 de diciembre de 1891 Estamos hablando de 13 Nacionalidades Nacionalidades Después me decís que Llegaron a ser 21 En total no 13 21 en total Sí Hasta 1891 donde se funda Llegros Eran 13 Eran 13 De ese año ¿Hasta qué año Empieza a sumarse Hasta llegar a 21? A 10 años más o menos Porque El reglamento de creación De Llegros Decía que en 10 años Tenía que Pasar a formarse Una junta Que administre acá Que se elija Entre los colones Porque estaba gobernado Hasta por los 10 años En 1891 Hasta 1900 Estaba gobernado Por un comisario general Que era nombrado Por el gobierno Y que administraba Y repartía las tierras Daba las orientaciones generales Y manejaba la colonia Y en 1891 Allí cambia de nombre Este En 1900 Cambia de nombre A Llegros Y allí se forma Una junta ejecutiva Administrativa Que está El señor Gustavo Marsh Fue el primer Presidente de esa junta Y desde allí Ya cambió La estructura Manejando ya Desde acá La colonia Y estas 13 nacionalidades Que vienen a Llegros Empiezan A invitar A otras nacionalidades Sí, se enteran Otros Otros Otras nacionalidades Y vienen Por la información Por la noticia Llegros es un lugar Muy importante Muy fértil Antes de la fundación De Llegros Ya hubieron gente Que vivían acá Correntino por ejemplo Acá Y de acá A un kilómetro Ya se está cayendo Toda una casa De un señor Tal Maidana Que vino de Corrientes Ya en la posguerra Ya se ubicó En esta zona A pesar de que En la época El doctor Francis Estaba Que era El puesto naranjo Que era como Un lugar donde Se repartían Los viveros De naranja A todo el país De acá Se llevaba A otros lugares Para cultivar La naranja Antes de ser Fulgencio Llegros Ya tenía otro nombre ¿Qué nombre tenía? Primero La zona Esta es la zona De Ticumberú El cacique Abá Guaraní Ticumberú Ticumberú Esta es la zona De Costa Lima Allí vivía El cacique Ticumberú Y era lo que Poblaba esta zona En esa época Ya hubo algunos Encomenderos Que venían por acá Y trataban Y también tenemos Un camino real De esa época Que unía Los franciscanos De Cazapá Con las misiones Jesuíticas De donde Ellos se proveían Esto le daban Ciertas cosas Y los franciscanos También había Un fluido comercio Ya entre franciscanos Y jesuítas De Cazapá Los franciscanos Y en misiones Los jesuítas Le llamaba Camino real El camino Que pasaba por acá Y pasaba Este Tevi Parú Y llegaba a misiones Entonces Del Ticumberú Ticumberú Luego tenemos Puesto Naranjo En la época Del doctor Francia En la época Del doctor Francia Si Puesto Naranjo Donde tenían Los viveros De naranja Todo eso Todo de la agricultura Y después En la época De Carlos Antonio López Le llamó San Fernando Era como Una estancia De la patria Ya prácticamente Eso se amplió Y le llamaban San Fernando En la época De Carlos Antonio López Y de eso Después ya hubieron Algunos pobladores Dispersos acá Especialmente Correntinos Hasta en Maidana Y otros Correntinos Vinieron con animales Cruzaron el río Con animales Y vinieron a poner Estancias acá Zorrasquín Mendoza Son de esa época Llegamos a San Fernando Y de San Fernando ¿Qué nombre pasa a adoptar? Y prácticamente De San Fernando Ya vamos a tener Nosotros Que los primeros Los franceses Que vinieron acá Les llamaban también La Novel Picardie La Novel Picardie Sí ¿Por qué? Porque ellos vinieron De esa zona De Francia Y la mayoría De los pobladores De los primeros Colones Eran franceses Había De todas las colonias Pero los franceses Eran los más numerosos Entonces ellos Les llamaban La Novel Picardie Muchas gracias Muchas gracias Hay días que se nublan Te hunden en recuerdos Las flores de tu casa Se huelen a lo lejos Hay hojas de otoño Que alfombran a tus pasos Y el aire que respiras Se pierde en el ocaso Hay voces Del alma Tu madre Te canta Hay manos Que sanan Hay chipa Hay bellú Un lejano culumu Imagino los campos verdes A mi barrio Y a sus colores Una pulca Me abre sus brazos Y en el patio Están esperando Y a sus colores Y a sus colores Hola 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 ¿Cómo andamos? Bien ¿Ya se están yendo a su casa? Sí ¿Sí? Qué gusto Están tomando naranja Está bien lo tomo ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Vamos a saludarles ¿Qué tal amigos? Bien El único hombre entre todas las princesas ¿Cómo te va Jack? Bien Tranquilo pa' Sí Bueno ¿A qué hora entran en la escuela? A las 7 A las 7 Y ahora son las 11 y cuarto Ya salen ¿Y qué están haciendo en la escuela? Cuéntame algo Muchas cosas Toma naranja Comemos ¿Cuál es la materia que más les gusta? Matemática Esa es porque está prendida la cámara No me dice En serio ¿Cuál es la materia que más les gusta? Artística Artística Ahí está Matemática Artística Artística ¿Qué es artística? En donde dibujamos Cantamos Bailamos Cantan ¿Quién sabe cantar acá? Nayeli Nayeli Jasmine sabe cantar demasiado Ella sabe una música Que demasiado No, Johanna sabe No, ella sabe Ella sabe muy bien una música Entre estrés se están girando Bueno, sin presión La que quiera cantar Que cante Jasmine No, no Lupita sabe cantar muy bien Sí, Lupita Canten Bayana también No ¿Y si cantan las que saben cantar todas juntas? Vení Dale No No Todas juntas Todas juntas Traga tu naranja Te voy a atacar Dame tu cosa Nayeli Y tu mochila Nayeli Dale Cantante Ahí está Yo no sé Yo sé, yo voy a entrar Dale, dale, dale Listo Pero las dos juntas y nada No sé que me dejes soledad Yo te voy a seguir porque yo no sé tan de memoria Vení yo Ella es la que se sabe todito de memoria Dale Si nos quiere cantar, yo no cante Dale Amigo, me enamoré de una chica, una dama Un poco grande para mí, pero me encanta Ayúdame para conquistarla Amigo, voy a contarte una historia No, 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 nada ese de enamorarse de los nenes todavía No, 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 no Otro tema, amor, no me gustó ese A ver ¿Qué tema puede ser? Sí, ala, ala Que me enamoré No, no, no Chica todavía son A los 30 años Por ahí ¿Por qué se ríen de mí? Vale, vale Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo y vuelvo, voy, yo voy Y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas Hey, hey, hey Muy bien Aplausos Bueno, quiero una foto con todos ustedes, ¿sí? Lupita, tus cosas Yo no soy tu emplada Terribles son estas chicas Espérame que ahí vamos a sacar la foto ¿Y a mí? ¿Y a mí? Bueno ¿Quién se va a poner en posición de fútbol? Creo que me La que tiene bolsa La que tiene bolsa La que tiene bolsa ¡Ay! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! Ahí está Y después sale la resolución de fundar una colonia nacional, dice la resolución, ¿verdad? Pero como Juan G. González era el presidente, los colonos también apoyaron y pusieron Colonia Juan G. González El primer nombre prácticamente oficial de Llegro fue Colonia Juan G. González Y después Juan G. González estuvo hasta el 94, él quería entregarle a un cuñado del gobierno 1894 1894, le instituyeron, subió de busquiza, creo que en su reemplazo, hasta que se elija otro presidente Y cuando a él le instituyen, cambiaron de colonia, Juan G. González pusieron Colonia Nacional Desde 1894 se llama Colonia Nacional Hasta 1900, 1901 sale el decreto por el cual se le llama Llegros Ahí está, y ahí recién llegamos al 17 de diciembre En 1891 Sí, en 1891 es todavía Colonia Nacional En 1900 recién se llama Llegros En 1901 recién del 1 de enero, en 1901 se llama Llegros Acaba 1891 y después nos vamos al 1901 Y allí ya hay una junta ejecutiva, administrativa Y eso ya no se cambió Y eso ya no se cambió Se dio en cuenta todo el proceso Sí, es un proceso Para llegar a... Para llegar a... Para ser un pueblo Para ser un pueblo Se crea un nuevo departamento que se desprende de Cazapá Porque dependíamos prácticamente de la colonia y dependía de Cazapá En ese entonces Cuando se crea en 1901 ya Llegros es un nuevo departamento Ya tiene derecho de votar para miembros del parlamento en Asunción Se podría elegir para miembros del departamento del parlamento de Asunción En ese entonces Y también podría elegir ya sus propias autoridades Sí De... Quería hablar un poco de algo que me llama poderosamente la atención ¿Verdad? Adiós ¿Cómo en aquella época se entregaba a las tierras? Sí, se entregaba Cuando eso... Yo tengo las tierras y yo voy a empezar a repartir las tierras Tenía... Estaba reglamentado totalmente Tenemos... Yo no te puedo decir todo lo que decía de reglamento Estaba totalmente reglamentado ¿Cómo se le... Qué se le daba herramientas Se le daba semillas Todo eso Pero pagadero No es gratis también No era gratis Algunas cosas... Eso es lo que yo entender No es que se le daba a las tierras a cambio de nada No, no Ellos firmaban un contrato El comisario tenía Por ejemplo Primero luego Las calles tenían que limpiar Los primeros cuatro años Tenían que limpiar el gobierno El comisario estaba encargado de hacer limpiar eso el gobierno Para... Hace cuatro años A partir de cuatro años Ya el compromiso de los colonos La mitad de cada uno La mitad de la calle tenía que limpiar Sí Uno de los que recuerdo ¿De los colonos que habían recibido tierras? Que habían recibido, sí Generalmente Ese 700 por 749 hectáreas, ¿verdad? Eso se dividía en cuatro partes Y si tenía familia más numerosa se le daba dos partes Si era un matrimonio nomás se le daba una parte Y tenía la opción de que después de cuatro o cinco años Si cultivaba todo eso se le daba más O sea, había un proceso y un compromiso Y tenía tantos niños de mandioca vamos a suponer Sí Tantos niños Como mínimo tenía que cultivar ese colono Tenía todo ¿Y quién controlaba eso? Y estaba el comisario general Tenía su secretario Tenía su ayudante Todo Y eso controlaba Hasta diez años se hizo así Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 Ya está en Paraguay El smartphone que te sorprenderá Con un S Pen renovado Con el que podrás dibujar, tomar notas Y ahora también sacar divertidas selfies Y manejar presentaciones a distancia Adquirí el tuyo Y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay Samsung Galaxy Note 9 The new super powerful Note De regresar Alyx upunviot3 Adquirí el camera Max Inter pytor over Aerjas K La Música Mañana más todavía Porque parece que no se calienta Buenas tardes Buenas tardes Tengo algo buenísimo para contarles Más que nada a los que todavía no se han pasado a Claro Escuchen bien Trayendo su número a Claro prepago Les regalamos 3 GB por mes Durante 3 meses Además les regalamos WhatsApp gratis Más Claro Música Libre No esperes más Traigan su número Y bienvenidos a Claro Es simple Es Claro Nos habían dicho también Que En Yumin nos dijeron Verdad Que el ramal A Ciudad del Este Que se iba a construir Por la guerra del 70 Por la guerra del Chaco Paró Sí Hubo muchos proyectos Porque pararon Hubo el Piquillo El Mimunin Todo eso Inclusive Hacia la zona norte Nuestro desarrollo económico Fue truncado totalmente Por la guerra del 70 Gracias a nosotros Del progreso que tenía el Paraguay En la época de Carlos Antonio López Esa guerra Esa guerra fue Realmente La que estancó Estancó Al Paraguay Paraguay siendo uno de los países Más prósperos de la zona Y este Estaba la envidia Según algunos de los ingleses Todas esas cosas Que Paraguay Este Desarrollaba una economía independiente Sin depender de la economía inglesa En esa época Que tenía Este Casi todos los países del mundo Que le debían ¿Verdad? Y Paraguay El marcar López En su juventud Se fue a Inglaterra A comprar al contado El ferrocarril Compró el barco Alzó en el En el barco La máquina Y los elementos Para la vía ferra Y trajo de Inglaterra Al contado Sin Deber un guaraní Al reino unido Esa parte Y esa parte De la historia Que nos habían contado En el campamento Cerro León ¿Verdad? Nos dicen que Empieza o nace Una envidia gigantesca Hacia el Paraguay Cuando Don Carlos Antonio López Se va a comprar Los trenes A Inglaterra Al contado Con lingotes de oro Con lingotes de oro Pagado al contado Y ahí es donde Paraguay Dice que Aparece en el Registro de los ingleses Y dice ¿Qué es este país? ¿De dónde vienen ellos? ¿Dónde está Paraguay? Acá está Paraguay ¿Y cómo ellos De dónde tiendan la plata? Vienen y compran Todo al contado Con lingotes de oro Thornton por ejemplo Por ejemplo manda el informe Está en el río de la plata Y manda un informe Este mensuales En Inglaterra Diciendo que acá Hay una nación guaraní Que se burla Que no le da importancia A la corona británica A los títulos De los ingleses Y que están trabajando Sin depender De la Del capital inglés Y eso le levantó Ahí empieza el celo Ahí empieza el celo De esta nación Y eso fue uno de los motivos Hubieron otros motivos Bueno varios Ese fue uno Y muy importante Muy importante Porque De allí viene el incentivo Que la envidia De nuestros vecinos Que querían nuestra tierra Que el Paraguay No cedía No tenían la forma De quitarle Ellos por sí No más también Tanto la argentina No se animaba A entrar A quitarle la tierra Que pretendían ellos Y que era legítimamente El Paraguay Brasil tampoco No podía hacer nada La zona del De las cordilleras De la zona del río Apa Toda esa zona Ellos querían Pues no se animaban De por sí A quitarle el Paraguay En la época Del doctor Francia Mismo ya Venían los brasileños En la costa del río Paraguay Y le mandaban Un ejército Y le expulsaban De allí Y no se animaban Pues el doctor Francia Lo que hacía Era un auto Abastecimiento El Paraguay No necesitaba de nadie No necesitaba de nadie Y eso también generó Muchas veces Le criticamos Al doctor Francia O Carlos Antonio López Por el gobierno Un poquito Autoritario Todo lo autoritario Como se quiere decir Pero hay que ubicarse En la época Y en la circunstancia Claro ¿Cuál era la circunstancia El Paraguay? ¿Cómo estaba en esa época? Pues hablamos de la historia De lo que había hecho El doctor Carlos Antonio López Lo que hizo Francia El doctor Francia Viajo Bajo un efecto mañanero Y me doy cuenta La historia garantizada Y la buena vida De su motor Carga calidad Carga naftas De Petrobras Bueno llegamos a la posada Doña Nena Y acá está Doña Lidia Que es la hija De Doña Lidia Exactamente ¿Es así? Así es ¿Cómo te va Doña Lidia? ¿Cómo andas? Yo soy tu asidua Y tu asidua seguidora ¿En serio? Sí Todos los domingos Qué gusto Y ahora estoy en tu posada Y ahora estás en mi casa Aquí en Creyeras Esta casa que tiene Una historia interesante Y me contaban Que tiene un sótano Donde se escondían En la época de la guerra Sí ¿Es así? Sí Así es Adelante Adelante ¿Cómo vas a hacer el tour? Yo les voy a hacer Contanos Lidia ¿Cuántas hermanas? ¿Cuántos hermanos? Doña Nena ¿Cuántos hijos tuvo? Mi mamá tuvo 10 hijos ¿10 hijos? 10 hijos Hizo crecer 3 nietos Más 2 a hijado O sea que mi mamá Se encargó de 15 niños Más mi mamá Mi papá Hemos sido muy numerosos ¿Y vivieron en esta casa siempre? No ¿Cómo? Mi papá vino De Alemania ¿Verdad? Sí Con sus padres Sí Y se instalaron En una casa más precaria Que teníamos allá En el fondo del patio Sí ¿Esa casa existe o ya no? No, ya no existe Ya no existe Entonces mi papá vino Creció Se afincó acá Empezó a trabajar A trabajar Y su deseo era construir Una casa grande ¿Que es esta? Que es esta Esta es una casa Que tiene aproximadamente 90 años Mucho tiempo Muchísimos años tiene ¿Y de todos tus hermanos Y hermanas ¿Cuántos nacieron acá Y cuántos vinieron de Alemania? ¿O todos ya nacieron acá? No, no, no Toditos ya nacimos acá ¿Ya nacimos? Mi papá vino Mi papá vino A la panza de su mamá O sea que mis abuelos Vinieron Hace mucho Sí Muchísimos años En realidad tu papá Viene ya con su mamá Sí Pero en la panza En la panza Y pararon en el Brasil En un lugar que se llama Minas Gerais Sí Y ahí nació mi padre En Minas Gerais En Minas Gerais Y después vienen Y después llegan a Llegros A Paraguay Se afincan todos por acá Se ubican acá Y acá estamos Mira un poco Vamos a entrar Adelante 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 Es una casa grande Para dos personas Ahora estamos viviendo Tres Acá Un nieto mío Sí Más mi marido Yo soy yo Mira un poco Esta Esta es una puerta De origen todavía O sea que cuando se hizo esta casa Se hizo esta puerta Y se mantiene hasta ahora Vamos a cerrar un poco Vamos a ver si me sale Ahí Ahí Y ahí se asegura Ahí Mira un poco Ahí está Bueno Seguimos recorriendo tu casa Seguimos recorriendo la casa Esta parte Este eran los dormitorios Ay, ay, ay Tengo gente que no me ayuda Nadie Mira Este es Eran los dormitorios De mis hermanos Ay, ay, ay Espérame un minutito Voy a Así Mira cómo me dejó La chica tan cortina Qué loquita Permiso Adelante Esto era el dormitorio De mis hermanas ¿Verdad? Mira, todo piso de madera Todo piso de madera Y esto es así Como se hizo Espérame Porque acá la cortina Está mal también Está mal también No echamos mañalía Te vamos a esperar No, no, por favor No, no No pueden ingresar Pero por favor Una chica que siempre Le encargo Que no Y dejó Igual dejó así Hoy dejó Que le dije Que iba a tener Visita Sí Y así nomás Yo te cuento Todo lo que pasó En la oficina Todo lo que le digo Y no me hacen caso Por favor No vayan a firmar Acá nada Porque esta cama Está hecha un desastre Hasta acá nomás Hasta ahí nomás Por favor Hasta ahí nomás Y nos vamos Y nos vamos hacia allá Y nos vamos hacia allá ¿Cómo se llama la chica? Se llama Lilian Lilian Bueno, Lilian La próxima Vamos a ordenar bien Cuando nos quedamos solos acá Ya mis hijos se casaron Se fueron todos Entonces decidimos armar la posada Doña Nena Qué gusto Entonces construimos este baño Porque teníamos solamente un baño Y para que sea algo independiente Entonces la posada consta de las dos habitaciones Más el baño Sí Ahí Y la habitación que Lilian Dejó todo mal Ahí la cortina Sí Ahí ya está Sí, te escucha No te vayas que enojar Lilian conmigo Después seguimos Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia allá Hacia acá Siempre las casas en altura Siempre las casas en altura Este era otro de los dormitorios de mi hermana De mis hermanas Hoy es dormitorio de mi nieto Por eso que está un poco sarambí Ok Y acá está nuestra Mi oficina Esta es tu oficina Esta es mi oficina Mirá que lindo Ay Esperá Esperá Estaba escuchando la transmisión de un partido Y ahora dentro parece que un programa Escuchate Vamos a bailar Yo no sé Esta es mi época ¿En serio? ¿Sí? Escucha, escucha Cuando salga del trabajo Voy a ir a las casas luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amolao Llevaré puestos mis zapatos nuevos Si esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me anda reventando Llevaré puestos mis zapatos Pa' que sepa que yo soy el que te adora Este es un temazo ¿Quién es Giovanni? Giovanni es mi nieto Pero me parece que salió con su compañerita ¡Giovanni! No, no está en la boca ¡Giovanni! ¡Giovanni! Ya no me parles Si es que no veo Quisiera contarte También lo que siento No es No es pecado Querer disfrutar Tenerte aquí solo una vez más Soy sincero Y es lo que quiero El sol guía mis pasos Siempre ha sido igual No me desespero Puedo respirar Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo No me desespero No me desespero Me siento vivo No me desespero Me siento vivo Me siento vivo Gracias.